¿Cómo estás? Yo feliz, feliz de estar con ustedes. Picando la noticia. Flaco, buenos días. Lo más relevante hasta el momento que presentamos esta mañana con mi compañero, amigo y hermano Francisco Sea. Eso. Les cuento rapidísimo. En Estados Unidos, Carolina del Norte, una mujer enfrentó a un hombre, a uno de sus vecinos, que colocó una bandera nazi justo en la fachada de su casa. Esta es parte de la imagen. La mujer, después de que encontró esta bandera nazi en la fachada de esta casa, ahí en Carolina del Norte, busca precisamente al propietario de esta casa para enfrentarlo y pedirle que no fomente la ideología nazi, si tiene conocimiento de cuántas personas murieron, cuántos hombres perdieron la vida. Y este hombre, lejos de darle una respuesta bien, una respuesta amable, simplemente le responde con groserías. ¿Con agresión? Con agresión. Ahí estamos viendo el texto, parte de la conversación. O sea, el hombre es el que puso la bandera. La bandera nazi en la fachada de su casa. Y se comporta como tal. Y se comporta como tal, violento, agresivo, posiblemente no tiene idea de todo. ¿Con qué fin ponen ese tipo de banderas? Es lo que le pregunta precisamente la mujer. ¿Cuál es el fin? ¿Fomentar la ideología? No es correcto. ¿Prender a la gente? ¿Sabe de la historia? Exactamente. Eso pasó en Estados Unidos. Pero también tenemos información relevante aquí, en nuestro país, lo que está pasando en actualidad con las organizaciones delictivas, el crimen organizado. Están utilizando un código. Son marcas, son triángulos, son círculos, son rayas, o de cualquier otro tipo y la colocan en las fachadas de las casas para determinar si hay una persona sola, si es una familia, si hay perro, en qué momento pueden robar esta casa. No les platico más. Vamos a ver el reportaje que aquí les prometí y hoy lo estamos trayendo. ¿Les parece? Vamos a verlo. Entraron a robar a mi casa, pero eso no fue lo más grave. Me robaron la paz y la tranquilidad. Y eso es lo peor que le puede ayudar a un ser humano. Adicional a su sombra, ¿ha llegado a notar que alguien lo sigue o que alguien lo vigila para robar su patrimonio? En la actualidad, los delincuentes utilizan códigos para seleccionar a sus víctimas. Parecen cualquier marca, están ahí, es común encontrarlos. Son triángulos, rayas o círculos que llegan a confundirse con grafitis, pero tienen un objetivo y un origen. Estas marcas, como se vienen siendo comúnmente conocidas, están marcando zonas que primeramente no son mexicanas, no son de origen de la delincuencia mexicana, vienen de importación. El ratero colombiano de casa habitación, que es la especialidad, es marcar y es evitarse estar parado en un lugar. Eso nos va a permitir que el delincuente ya sepa qué pasó y el otro compañero, que sea otra persona diferente, pase y vea qué tipo de gente es para que corrobore si es una mujer adulta, si es mucha familia, si hay perros, si hay vigilancias, si hay alarmas, o si hay cámaras. Recorriendo las calles encontramos un código, posiblemente el más usado por los delincuentes. Bien, aquí vemos una marca, una X, muy simple, muy sencilla, sin embargo, significa mucho, dado que las personas no se encuentran, están de vacaciones y la casa puede ser robada. Marco Ordóñez salió de vacaciones con su familia. Su ausencia la aprovecharon los dueños de lo ajeno. Tuve una amarga experiencia, muy triste, muy frustrante, que nos deja a los que sufrimos esa experiencia con mucha impotencia. Al enterarme que en mi ausencia se habían metido a robar a mi departamento. Aparentemente guardamos cosas en lugares estratégicos, en lugares que probablemente nunca iban a encontrar, cuando se encontraron. Eso es lo más triste. El asalto a la casa de Marco Antonio lo dejó marcado. Pero el miedo, la incertidumbre, tantas cosas que pasan por la cabeza, me hizo pararme hacia la puerta y poner una silla trancada. Esta experiencia que acabo de comentar me sucedió a mí, que tengo familia. Quiero imaginarme qué es con las personas que viven solas. A simple vista parece que dibujaron un barco, pero en realidad señala que una mujer vive sola, presa fácil para los delincuentes. Tengo miedo a que cualquier día me manden. Son los códigos que en actualidad están utilizando los delincuentes, que tienen un origen, no son mexicanos, son colombianos. Hasta eso los invitaron y ahora ya la están aplicando en las fachadas, están aplicando, por supuesto, en la puerta de las casas. ¿Qué tan importante es llegar antes de entrar a tu casa y observar toda la fachada para tratar de identificar alguno de estos códigos? Esa es una tarea que tiene que realizar usted allá en su casa, estar al pendiente. Y de identificar alguno de estos códigos, simplemente pedir apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública o a la policía de su localidad para acabar con esto y de inmediato borrarlos para no dejar... Está feo tener esa paranoia, imagínate ahora tener que llegar a tu casa y tratar de descifrar y ver... Pero hemos llegado a tener que hacerlo. Sí, claro. Nosotros tenemos un bote de pintura del color de la casa y uno blanco por unos postes que hay y eventualmente aparecen con diferentes signos. Pues ahí estamos entre todos los vecinos, ya nos comunicamos, estamos a través de chats, a través de comunicación con la Secretaría, que eso también lo tengo que agradecer, a través de un chat que se hizo con toda la gente de la Secretaría. Comuníquense con ellos. Y estamos en contacto constante, mandan vigilancia constante, estamos pintando constantemente estas marcas y estos sellos, pero ahora apareció uno por parte de unos amigos que viven en una zona de la ciudad que les pusieron ya sus pinturas, sus cámaras, no son seguridad para nosotros. Esto que acabas de mencionar es muy importante. Con un signo de anarquía. ¿Qué estamos haciendo en casa como familia? ¿Y qué estamos haciendo como sociedad con los vecinos? ¿Estar unidos? Unirnos, siempre en contacto. ¿O si vamos a algo raro? ¿Llamar en ese momento a la Secretaría, llamar a la policía, pero también llamar al vecino y decirle, ten cuidado que hay una persona sospechosa ahí. Es correcto. Esa es la labor que tenemos que realizar nosotros como ciudadanos. Y prefiero vivir preocupado por tener que estar pintando que vivir con miedo de que se metieran a mi casa y tener ese terror toda la vez. Y el daño psicológico que te genera todo eso. Ahí está Marco Ordóñez, que todos los días pensando. Es horroroso. Y blindarnos, blindarnos con contacto con los vecinos, poner una alarma. Igual te sale una lana, pero bueno, te vas a ahorrar mucho y no vas a vivir con esa parada. Es mejor prevenir. Es mejor prevenir. Prevenir que lamentar. ¿Quieres frase? Sí, quiero frase. Rápidamente. Si los problemas te derrumban, que tus sueños te levanten. Con eso me quedo. Con eso me quedo. Con eso me quedo. Con Paulina. Ánimo, Pau. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.